El primer meta de la historia de Warzone 3 ha sido la Pulemio 762, pero que a día de hoy después de varios nerfeos ya no es lo de antes. Tanto la Holger 26 como la Bruen MK9 están por encima de ella para larga distancia, pero todavía se puede seguir utilizando en Urcistan, de hecho sigue siendo bastante buena, así que te voy a explicar toda su mejor clase. Empezando por el accesorio más importante, el kit de conversión Bullpup Jack Anihilator. Este accesorio va a convertir a la metralladora Pulemio 762 en un fusil de asalto, y esto va a provocar que el arma sea mucho más rápida. Fijaros en la cantidad de movilidad y de manejo que te aumenta. Aparte de esto te va a aumentar la cadencia de disparo y por lo tanto vas a disparar más balas más rápido. Pero también hay que destacar que el control del retroceso, el alcance, la velocidad de la bala y el daño se va a ver perjudicado. Mucha gente por eso no se lo pone, pero es que es totalmente lo contrario. Si tú quieres que la Pulemio 762 sea lo más cercano al meta, tienes que poner este accesorio. Seguimos con la clase donde en la Bocaccia nos quedamos con el silenciador VT7 Spiritfire L. Accesorio que se utiliza en todas las armas de este juego para larga distancia, ya que es el único silencio de sonido que te hace indetectable en el radar. Y que aparte te aumenta velocidad de la bala 7%, alcance el daño 5% y te reduce el retroceso tanto horizontal como vertical un 7. Y el arma va a pasar de apuntar en 390 milisegundos a 444, la verdad es que se nota bastante. Por eso, para todos los que no queráis poner el silenciador VT7 Spiritfire, quedaros con el Sonic L. Accesorio que te hace indetectable en el radar y que te aumenta velocidad de la bala 13% y alcance 5%. Como veis en el cañón tenemos 5 opciones, pero de todas ellas solo podemos utilizar una. El cañón largo Jack Anichilator, que aún así creedme que es el mejor de todos. Ya que te va a aumentar un 34% de alcance, una barbaridad y la velocidad de la bala un 18%. Lo único malo, el tiempo de sprintar a disparar, que va a tardar 259 milisegundos y sin accesorio tarda 235. Si quieres preguntarme cualquier cosa, conocerme o estar con la comunidad, solo tienes que pasarte por mis directos en la plataforma morada. No hay debate con esto, la mejor mira de todo Warzone 3 para larga distancia es la Corio Eggel 6 x 2,5. No solo es la mira más limpia del juego, sino que encima no tiene destello de sniper, tiene un aumento del x 2,5 y en cuanto a velocidad al apuntar con la mira, solo te afecta un 3%. Y fíjate que tienes otras miras por aquí, que no tienen destello y que tienen un aumento del x 2,5, pero es que creedme que son feísimas. En serio, para todos los que estéis viendo este vídeo y queráis un arma para larga distancia y le queráis poner evidentemente una mira, ni lo dudéis. Corio Eggel 6. En el acople aquí nos quedamos con la empuñadura de apoyo pesado Bruen, accesorio que se utiliza en muchas de las armas para larga distancia. Este te va a reducir el retroceso horizontal un 12% y el culatazo un 11. Aparte de que te va a aumentar el balanceo en reposo al apuntar y la estabilidad de la puntería al disparar. Puede parecer de broma, pero en cuanto al retroceso visual se va a notar y va a parecer como que el arma es más fácil de controlar. Recuerda que en el caso de que no quieras ponerle acople, le puedes poner la almohadilla de reducción de retroceso Command de 15. Accesorio que igual te reduce un montón de retroceso, horizontalmente y verticalmente hablando, 5% y culatazo 21. La verdad es que este es un muy buen accesorio también. Y ahora dale click a este vídeo para acompañar la Pulemio 762 junto a un subfusil que nadie lo utiliza pero que está rotísimo. Recuerda que en la descripción tienes un enlace donde podrás ver mis directos jugando a Warzone. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo entero y nos vemos en este de aquí. Adiós.